Mucho ojo con lo siguiente porque Microsoft ha filtrado por accidente lo que podría ser el prototipo de diseño del esperado Windows 12 para el 2024. Así es que, vámonos con esa intro y comenzamos. Sean bienvenidos, sí, a su fuente reputable de información en referencia a Windows y es que hay que destacar todo esto porque sin duda es una gran filtración. Da para un video detallado porque tras el lanzamiento de Windows 11 22 H2 no es ningún misterio que Microsoft ya se encuentra trabajando en la siguiente versión de Windows que estaría regresando a un ciclo de desarrollo de tres meses como se dio a conocer hace unas semanas. Es por ello que se especuló demasiado acerca de la siguiente versión que estaría programada para lanzarse en algún momento del 2024 y se hacía referencia a un llamado Windows 12. Bueno, hay que destacar que antier se llevó a cabo el evento de la Surface y ahí se destacaron novedades que estarían llegando a Windows 11 de manera completamente inesperada. Después de que terminó ese evento se llevó a cabo lo que es el evento de Microsoft Ignite o el Ignite Note. Ahí se pudo denotar algo completamente peculiar, Microsoft dando algunas pincaleadas de lo que terminará siendo la nueva interfaz de este llamado Windows 12 o este Windows para el 2024. Y es que fueron varios espectadores que visualizaron la Keynote y pudieron apreciar lo que se mostraba que era una nueva interfaz de Windows que era completamente interesante. Vámonos directo al grano porque en estas imágenes que han sido publicadas vía Twitter y obviamente que están ahí en el Keynote se ve un cambio significativo en la barra de tareas inferior que pasaría a ser flotante. Realmente asemejándose demasiado a Mac OS, además los iconos del sistema se ubicarán en la parte superior derecha y en la parte central arriba se vería un cuadro de búsquedas también que es flotante. Estarás viendo ahí todo lo que ha descubierto FireCook. Prácticamente lo que es la barra de tareas inferior que pasa a ser flotante, widgets en la parte superior del lado izquierdo. Y bueno, todo esto da un diseño muy diferente al que tenemos en la actualidad en Windows y sin duda puede ser extraño que se haya mostrado esto en una presentación oficial. Y es por ello que las redes se han plagado de preguntas acerca de si esto es real o si se trata de un diseño inventado por parte de los responsables que han realizado la presentación que iba pasando. Pero déjame decirte que esto es completamente real. Sí, ya lo he informado Seth Bowden que trabaja para Windows Central y está de la mano con todo el desarrollo de Windows 11. Él nos ha aportado más contexto y ha compartido una recreación de cómo lucirá realmente este diseño. Antes de nada debemos tener en cuenta que se trata de un diseño muy preliminar. Es un prototipo todavía sujeto a demasiados cambios. Estamos hablando de lo que probablemente se trata de una idea de diseño para el Windows 12 del 2024. Todavía falta mucho tiempo, así que hay que tener calma, no aventarle tanto hate a Microsoft. Como vemos se confirman las líneas maestras de lo que pretende Microsoft. Aligerar la barra de tareas y los de Redmond pretenden que este mítico elemento de Windows se desprenda de los Troy Icon. Los ajustes rápidos y la información sobre la fecha y la hora. ¿Y qué ocurrirá con estos elementos? Fácil, sencillo, pasarían a la parte superior. El panel de Wiggex se abrirá desde arriba. En la parte izquierda la búsqueda estaría arriba en el centro y tanto fecha y hora como ajustes rápidos incluyendo las notificaciones se ubicarán a la derecha. Sí, algo que nos hace, como he dicho ya antes, se hace muy similar a un sistema operativo que ya existe. Así es que Bowden también ha compartido una imagen en vertical que nos ofrece otra alternativa de este diseño. La cual muestra esos elementos de la parte superior bajo una barra traslúcida que ayudaría a su identificación y visibilidad en todos los escenarios. La idea de Microsoft con este rediseño sería seguir favoreciendo la usabilidad de dispositivos táctiles pero sin perjudicar a los usuarios de escritorio. Y quieren redimirse en su pasado y ofrecer por fin un sistema operativo que sea balanceado perfecto en todos los sentidos. ¿Acaso lo irán a conseguir? El tiempo obviamente no lo dirá pero sin duda saldrán demasiados conceptos ya a futuro antes del 2024 acerca de cómo se verá este trabajado Windows 12. Pero de momento se está abordando que sí se llamaría Windows 12, al menos a Bowden nos deja al aire todo en referencia a esto. Microsoft ha luchado por encontrar un equilibrio entre los usuarios táctiles y de mouse con versiones anteriores de Windows. Windows 8 estaba demasiado centrado en el tacto y Windows 10 estaba demasiado centrado en el mouse. Y Windows 11 intenta encontrar un equilibrio pero aún así se inclina más hacia la entrada del mouse primero y después la entrada del táctil. Todavía es muy temprano para debatir acerca de este nuevo diseño. Se destaca que este proyecto se llama Next Valley dado que aún se está trabajando, se está elaborando en todo internamente. De hecho, Satvoud informó en julio que Microsoft está volviendo un ciclo de desarrollo de tres años para la próxima versión principal de Windows. Y esto se lanzaría en el 2024. Así es que aún le falta a Next Valley por terminarse. Esta exploración de interfaz de usuario puede cambiar y de hecho muy probablemente cambie a la versión que ya se presenta en 2024. Y bueno, esta es la naturaleza de la planificación y creación de prototipos de trabajo en cursos muy tempranos. Por ahora solo podemos preguntarnos cómo irá este prototipo de interfaz. ¿Acaso te gusta? ¿Cómo se están? Pues sí, copiando demasiado con respecto a Mac OS. Entonces déjame saberlo ahí abajo en los comentarios. Lo que sí se sabe, ya que sería completamente confirmado, es que sí están trabajando internamente en un nuevo Windows, que sería el Windows 12 o un Windows 11 2024 o otra versión. Y bueno, hay que destacar que sin duda seguirán evolucionando para traer lo mejor a cada uno de sus usuarios. Así es que hasta aquí voy a estar dejando toda esta información. Como he dicho, tendríamos ahora todo en referencia a algo muy similar que ya está plasmado desde antes, es decir, a Mac OS, pero mira, es lo que está trabajando Microsoft y ya sabemos que Microsoft y Apple ya son súper amigos. Así es que bueno, hasta aquí todo esto. Déjame saber tu opinión respecto a si te gusta esta nueva interfaz, que es prácticamente preliminar y un prototipo allá abajo en los comentarios. Hasta aquí me despido. Nos estaremos bien hasta un próximo video. Recuerda como siempre suscribirte a este canal porque te mantengo muy bien informado. También en mi canal secundario tengo noticias e información extra. Así es que es muy importante que te suscribas y también seguirme en todas mis redes sociales. Nos veremos hasta la próxima. Más de artutos fuera. Peace out. Más de artigos. Más de artigos.